que bueno que nos acompañas a través de canal m estamos en la edición número 18 del gran concurso internacional de elegancia transmitiendo en vivo en este 5 de abril a través de canal m aquí vemos bueno pues una aseguradora las famosas karcher para que puedas lavar tu automóvil y vean algunos de los vehículos que ya están exhibiéndose el día de hoy a través de canal m clásicos automóviles vean nomás lo que pueden ver en este momento en su pantalla desde whisky luca en estado de méxico estamos enviándoles en este momento estas imágenes a través de canal m que bueno que nos acompañas en este mes de abril con esto en este primer fin de semana están llegando los vehículos todavía muy temprano son exactamente ahorita aquí las 8 de la mañana con 50 minutos 8 50 va a haber carros también carrazo señor como el que está viendo usted en este momento enfrente los porches dando más porque tengo en casa que nos acompañas en vivo a través de canal m no te vayas porque tendremos más información y más de este evento que se realiza el día de hoy aquí en el estado de méxico el gran concurso internacional de elegancia sensacional no son las imágenes previas a este evento a la inauguración inicial no si lo hicieron con ti 2 1 2 3 1 2 2 2